Hola gente de youtube, aquí soy Navemas y les traigo mi especial de 16 suscriptores Les traigo algo emocionante, vamos con el video, papos Bueno gente de youtube, lo que me he comprado para mi especial de 16 suscriptores es muchas bolsitas de lego minifigures Gente, vamos a abrir la primera y me toca A ver, a ver que me toco, que me toco, que me toco A ver, no le gusta salir, no le gusta salir, no le gusta salir Y me toco el hombre cabra, o el hombre lobo creo Bueno era, si los digo la verdad, la minifigura esta bien padre cuando quiera hacer un lego de piscina O de algo, que le robo el polo, ya tengo esta, como esta pieza así descalza Esta bien padre la minifigura, solo lleva un cambio de expresión Por el que no digan que estoy mintiendo, acá lo pueden ver Bueno ya de verdad, la minifigura esta bien padre Y vamos con la siguiente En la siguiente podemos ver esto, que me vino esto de acá Esto de acá donde me vienen los personajes, después lo demostraré igual que la otra, de la serie, otra serie Y me toco el, no puede ser, no se puede ser lo que me ha tocado Acaba de tocar el mariachi, si chicos, si El mariachi de verdad, si digo la verdad, la minifigura esta bien padre, su terno, como lo dicen un montón de gente, esta bien padre La cara, solo es cara de uno, no lleva otro aspecto nada más Le voy a poner al bigote De verdad, si digo la verdad, esta minifigura esta bien padre Acaba esto, le pongo el gorro Y su guitarra Y ahora chicos, pasemos a la siguiente Lego minifigura Acá ya tengo la otra bolsa de Lego minifigures Vamos a abrirla chicos Me acaba de tocar la bailarina Es una minifigura bien padre Solo lleva una cara Que es la que está feliz Le pongo la cabeza Y ahora le pongo el cabello De verdad, esta minifigura esta bien padre Uy, no entra su cabello Y ahora vamos con la siguiente Lego minifigures Aquí ya tengo otra bolsita de Lego minifigures Serie 16 Y me acaba de tocar la boxeadora No me lo puedo creer No me lo puedo creer La boxeadora solo me viene con un solo cambio de expresión No, no, no puede ser No, de verdad, no Esta vez la divinanza me ganó, de verdad Solo llevan dos cambios de expresiones Me viene con su cabello Y me viene con su casco de box La minifigura esta bien padre chicos Como que la siguiente Acá tenemos la siguiente Lego minifigures chicos Es hora de verlo No puede ser Me tocó la chica del futuro La minifigura de verdad Esta bien padre La Lego minifigures chicos De verdad esta figura esta bien padre Y vamos con la siguiente papos Este es la siguiente Lego minifigures chicos No quiere salir, no se porque Me tocó el que mas quería No puede ser chicos Me tocó el chicos Ahorita no lo ven armado Y ahorita si lo ven chicos La minifigura lleva dos caras de presión Esta como flipado Y esta feliz Ponemos la cabeza acá Y el caba Y la Y acá su cabello Bueno chicos De la primera parte Acá están las gavetas de Lego Las voy a enseñar en la siguiente parte Y ahora vamos con los saludos Un saludo fuerte para Jamba Valdez O Jan Valdez Y otro para Diamante Brillante Los quiero chicos muchos Nos vemos en el próximo capítulo Chau